La Comunidad Indígena La Comunidad Indígena Por supuesto de homicidios también y de una discriminación sistemática Uno acude a las instituciones y lo que hacen la mayoría de las instituciones es desestimar esas amenazas Desde hacernos seguimiento, desde hacernos señalamiento, ataque por redes sociales A través de panfletos de amenaza de grupos paramilitares Y la estigmatización institucional hacia las organizaciones, hacia las mujeres específicamente Mi familia, mi compañero, sí, él ha tenido amenazas, atentados, intentos de secuestro de las niñas tuvimos nosotros Me intentaron asesinar en Llorente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!